Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos con nuestro cuarto en vivo perspectivas de las coloraciones de Romanosky para el frotis sanguíneo este en vivo del día de hoy entonces es cortesía de nuestro curso de morfología al día morfología sanguínea al día estoy preparando un curso está bastante avanzado próximamente a salir y bueno te enseñaré todos los trucos de hematología y para que aprendas a reconocer bien cualquier célula sanguínea y no tengas ninguna duda al momento de ver esos frotis y bueno y reportarlos vamos a trabajar con la nomenclatura recomendada por el Comité Internacional de Estandarización de Hematología ya tiene algunos años de salida al mercado, hay en algunos países que ya se está aplicando con fuerza en otros no tanto, es básicamente lo que tenemos tiene algunas consideraciones muy particulares de algunas células como tal y bueno son básicamente recomendaciones para tratar de estandarizar también el reporte entonces en ese curso de morfología sanguínea al día estandarizaremos un poco esas morfologías y sus formas de reporte la participación para este en vivo fue bastante buena por todas las redes sociales tuvo una buena participación, les gusta este tema de hematología y las coloraciones siempre son un, a veces llegan a ser un problema en el laboratorio y realmente pueden llegar a serlo y el problema es básicamente una falta de estandarización que hay muchas veces dentro de los laboratorios donde cada persona hace el frotis y lo que vamos a hablar en particular el día de hoy colorea el frotis de una manera muy particular no homogénea y eso genera que los frotis no sean siempre iguales por lo menos su coloración y a eso hay que sumarle por supuesto los diferentes tipos de coloración que hay en los diferentes laboratorios si tú trabajas en varios laboratorios te debes enfrentar a este problema con mucha frecuencia ya que si vas, estás en un laboratorio en la mañana tiene una coloración en la tarde pueden tener otra totalmente distinta o a lo mejor es la misma pero el procedimiento puede llegar a ser distinto y los colorantes pueden llegar a ser distintos y eso es justamente lo que vamos a tratar el día de hoy perfecto, vamos a iniciar entonces nuestra presentación perspectivas de las coloraciones Romanosky para el frotis sanguíneo entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? bueno, vamos a hablar un poco sobre las coloraciones de Romanosky vamos a hablar un poquito de su historia y muy importante de su fundamento y también vamos a hablar sobre los diferentes tipos de coloraciones que existen en el mercado y para ello, bueno, te hice la pregunta ¿qué coloración empleas para el frotis sanguíneo? debido a las limitaciones de las plataformas solamente teníamos cuatro opciones de respuesta coloración de guinza, coloración de ray, margurú al guinza y otras coloraciones y deberías de indicar ah, muchas gracias, por aquí ya nos están confirmando Andréli, un saludo, que se escucha muy bien perfecto, entonces continuamos bueno, la historia no arranca exactamente con Romanosky pero hay un aporte sumamente importante de Romanosky para finales de 1800 Ehrlich se le ocurre la idea de unir dos tipos de colorante un colorante ácido y un colorante básico en lo que llamamos una coloración neutra y básicamente la coloración de Romanosky es una coloración derivada de este principio ya hubo otros investigadores que cambiaron la fusina ácida original de la coloración de Ehrlich por la eosina que es un compuesto que da una excelente coloración y ya previo a Romanosky ya habían algunas ideas de usar entonces azul de metileno con eosina en un solo colorante Malakowicz, que también se le atribuye esta coloración el problema de él fue que, bueno, hacia finales de 1800 esto de las coloraciones también era como misterioso y todavía sigue siendo bastante misterioso esto de las coloraciones entonces Malakowicz describe una técnica pero no da los suficientes detalles y eso realmente no es reproducible al poco tiempo, incluso en pocas semanas después de Romanosky sí hace entonces una publicación que brinda mayores detalles acerca de una coloración en la cual se emplean dos colorantes un colorante ácido y un colorante básico el colorante básico entonces es el azul de metileno y es el que aún se emplea para la coloración o los que serían derivados de la coloración de Romanosky que son coloraciones de tipo Romanosky y un colorante ácido que es la eosina lo interesante de esto es que este colorante básico que usó Romanosky cuando se da la reacción se forma un nuevo complejo y este nuevo complejo forma un nuevo color y ese nuevo color que se forma justamente es a lo que se le denomina esa coloración de Romanosky entonces en la coloración de Romanosky está presente un colorante básico un colorante ácido y un nuevo complejo que da un nuevo color todos los colorantes entonces que tienen esta propiedad caen dentro de esta categoría que se llaman los colorantes de o las coloraciones tipo Romanosky entonces en la coloración de Romanosky tenemos un colorante básico que se une a las estructuras ácidas entonces se une al ADN, a la RN se une a los gránulos primarios de los neutrófilos y ayuda por supuesto a su identificación y por supuesto a las proteínas ácidas por otra parte tenemos un colorante ácido y ese colorante ácido se une entonces a componentes básicos dentro de ellos quizás el que más observamos en el frotis es la hemoglobina la cual le da ese color rojo a la sangre y también le da esa coloración rojo, rosado, anaranjado a los eritrocitos por supuesto también aquí están los gránulos de los eosinófilos y por supuesto otras proteínas básicas entonces en la coloración de Romanosky tenemos un colorante básico un colorante ácido que se unen entonces a estructuras contrarias vamos a decirlo así si es básico se une a los ácidos y si es ácido se une a los básicos ahora bien es importante entender la base de estas coloraciones de Romanosky por un lado nosotros entonces tenemos un colorante que es tipo básico y aquí está presente el azul de metileno sin embargo lo que se utiliza hoy en día son óxidos del azul de metileno Romanosky utilizaba el azul de metileno pero hoy en día lo que se utilizan son óxidos del azul de metileno y dentro de los óxidos del azul de metileno existen muchos tipos tenemos por ejemplo el violeta de metilo está el azur A el azur B el azur C y la tionina por otra parte entonces está el colorante ácido el colorante ácido si es uno solo y es la docina pero existen básicamente dos tipos de docina la docina Y y la docina B de esto que tenemos aquí de estas dos coloraciones hay dos que destacan hay dos que destacan aquí que son el azur B y la docina Y o la docina Y cuando se da la reacción cuando se da la reacción uno dice que se activan los colorantes y realmente lo que ocurre es que los colorantes se ionizan cuando uno le agrega el buffer porque todas estas coloraciones trabajan con un buffer ese buffer ioniza el colorante y entonces hace que el colorante básico se pueda unir a los ácidos y el ácido se puede unir a los básicos entonces cuando el colorante se ioniza es lo que uno dice que la coloración se ha activado y cuando esto ocurre entonces se forman unos complejos unos complejos entre esas bases y esos ácidos que se forman unas sales pero son unos complejos que producen una coloración muy particular producen una nueva coloración entonces en las coloraciones de Romononki vamos a tener un color azul vamos a tener un color rojo un color azul que va hacia el ácido hacia el base un color rojo que va hacia el ácido y un color púrpura es un color intermedio que este color púrpura sobre todo va a colorear los núcleos y va a permitir entonces identificar los núcleos y va a permitir identificar muy bien los núcleos entonces ese complejo que se ha formado es lo que se llama ese complejo de Romononki todas las coloraciones tipo Romononki forman este complejo y se forma entonces este nuevo color y esto es básicamente dado lo que se conoce hasta ahora es básicamente dado por una mezcla entre la sur B y la eosina Y estos dos componentes son los que se han visto más involucrados en la formación de este complejo que produce esta coloración púrpura ahora bien las coloraciones de Romononki tienen su su estallido en una época a finales de 1800 y en esa época alrededor de 1900 donde ocurre todo el estallido con estas coloraciones de Romononki en esos años también se descubre la malaria el agente causal de la malaria y entonces eso impulsó mucho a la creación de coloraciones para identificar entonces la malaria y este complejo además acentúa ciertos colores dentro de ciertas estructuras y da un color rojo en nuestro caso particular en hematología ese color rojo lo vamos a observar en los cuerpos de Auer que son esos aglomerados de gránulos primarios presentes en los blastos y entonces eso es debido justamente a este complejo del tipo Romononki es importante tener en cuenta esto y ya vamos a retomar un poco esta base de las coloraciones porque nos va a hacer entender las diferencias entre las coloraciones más populares que existen en nuestro laboratorio bueno aquí he sacado esto de una publicación un tanto antigua era una comparación de métodos de diferentes extinciones y aquí nos dicen cómo son los colores de las diferentes células según Romononki y aquí tengo esta imagen esto es un dibujo de un atlas de Abbott un atlas muy antiguo muy bonito que me parece muy didáctico donde se ejemplifican todos los colores y se percibe quizás ese color púrpura fuerte que está presente en el núcleo de los leucocitos y que nos ayuda mucho a su identificación ahora bien la gran pregunta ahora es qué coloración empleas en tu laboratorio para colorear ese frotis o placa sanguínea por las limitaciones que tienen las plataformas de estas redes sociales hay solamente cuatro opciones yo coloqué las que he visto que son las más comunes en los laboratorios está la coloración de Guimsa está la coloración de Ray está la coloración de MyGruwell Guimsa y coloqué otras porque existen otras coloraciones que también son importantes algo curioso con las coloraciones en que en cada país hay una coloración que predomina sobre la otra incluso en cada entorno geográfico hay coloraciones que predominan sobre las otras las preferencias vamos a decirlo en esas coloraciones bueno la encuesta fue dada por nuestra red de Twitter e Instagram ahí estoy como arroba vio al día también en Facebook no hice como tal pero tenemos una participación en Facebook desde hace alrededor de un mes somos poco en Facebook te animo a incorporarte a esta red social la estoy recién trabajando estoy en LinkedIn como Alfredo Gallardo y ahí también se empezó la encuesta y por el boletín de bioanálisis al día al cual te invito a suscribirte en el cual también le damos te doy otro tipo de información complementaria bueno estos fueron los resultados aquí indudablemente la coloración que predominó tuvimos una buena participación 69 colegas participaron aquí en las diferentes esto es la sumatoria de las diferentes redes sociales y en líneas generales en todas las redes sociales el dominio fue claro de la coloración de guinza entonces sobre guinza quizás de lo que más deberíamos hablar en segundo lugar quedó la coloración de ray luego tenemos algunos pocos casos de mygrugo al guinza y una colega reportó otra coloración sin embargo realmente no se trata de una coloración de romanovsky y es un laboratorio vamos a decirlo que nos trabaja rutina como tal pero el dominio es la coloración de guinza ahora bien bueno aquí tenemos a Gustav guinza Gustav guinza es un químico y bacteriólogo alemán lo interesante de las coloraciones es que todas se desarrollaron más o menos en la misma época salió una luego salió la otra lo interesante de la coloración de guinza es que se forma un compuesto estable de azures si recuerda que habíamos hablado del azul de metileno que era la coloración original de romanovsky bueno guinza fue el primero que logró obtener unos azures estables por ahí hay bibliografías que hablan que se llaman azures de guinza se llaman azures se llaman tiacinas o hay diferentes cosas sin embargo en honor a la verdad en la publicación original de guinza tampoco daba muy claramente como como hacía para obtener esta coloración como tal bueno esto es esto es una foto de una coloración de guinza esto lo saqué de una casa comercial de su página web y saqué algunas imágenes y las saqué a propósito para que veamos bueno lo que ellos nos dan como una referencia de color según su según su su casa comercial esta es una de las casas comerciales importantes que venden colorantes coloraciones no hay ningún vínculo no hay ninguna relación comercial con ellos yo simplemente busqué en google colorantes bueno ingresé a las páginas de los mayores fabricantes me enteré de algunas cosas que no conocía con estos fabricantes pero aquí hay una foto lo cierto es que esta coloración yo siempre la he visto como muy azulada en tu laboratorio incluso puede estar un poquito más azulada eso es otra cosa de lo que ocurre con las coloraciones que aunque la haga la misma persona aunque se la haga con la misma lámina siempre hay pequeñas variaciones y esto es bueno porque el proceso de elaboración de frotis y el proceso de coloración de frotis son procesos todavía bastante artesanales la coloración la coloración de guinza es muy popular porque se dice que es una coloración económica se dice que es una coloración económica se dice que es una coloración que rinde mucho y eso ha hecho que esta quizás sea una coloración muy popular y tenga una alta disponibilidad sin embargo porque todo lo hagan no quiere decir que eso sea lo mejor y por qué porque bueno ahí tiene ciertas limitaciones quizás aquí se me fue para atrás quizás una de las más importantes es que si tú haces la coloración como debe ser es una coloración que consume tiempo en esta coloración primero hay que fijar el frotis con metanol y luego se le agrega el colorante como tal que se tiene una solución madre y se tiene una solución de buffer estos se mezclan se activa de alguna manera ese colorante y se agrega sobre la lámina para que ocurra la coloración esta coloración en teoría debe estar en la lámina alrededor de unos 20 minutos o sea que una coloración que consume tiempo en línea general en la mayoría de las coloraciones consumen bastante tiempo bastante tiempo pero en lo particular yo creo que esta es una de las que consume más tiempo ahora bien en muchos laboratorios lo que hacen es que concentran cambian un poco las proporciones y entonces hacen estas coloraciones en menor tiempo y a veces de verdad que son muy desastrosas sobre todo porque no son no están estandarizadas y hay muchas variaciones en los colores y a veces quedan demasiado coloreadas el problema con una preparación muy coloreada es que tú no puedes identificar muy bien las estructuras y recuerda que tú vas a ver un frotis para no para ver linfocitos o neutrófilos normales vas a ver justamente células alteradas células anormales eso es lo que tú realmente vas a buscar en ese frotis otra de las particularidades que tiene es que su gama cromática es limitada yo siempre la he visto como una coloración muy azulada los glóbulos rojos siempre que uno toma un libro y hablan de los glóbulos rojos siempre lo ponen como rojo como rosado como un color naranja un color vivo un color brillante en la coloración de guinza no ocurre así y esto no ocurre así porque en teoría esa coloración de guinza realmente no tiene una muy buena cantidad de eosina y otra de las cosas que ocurre es que los azures que se forman allí bueno no forman muchos de estos complejos tipo romanoski sino que más bien tiende a quedarse más azulada la coloración otra de las cosas que ocurre con la coloración de guinza tradicional la que ofrecen y la que compran la mayoría de los laboratorios es que la coloración de guinza se caracteriza porque es una coloración que la cual se producen compuestos estables del azul de metileno que son azures pero en una solución acuosa entonces es una solución acuosa y por eso es que esta coloración es mucho más económica porque todas las otras coloraciones realmente se disuelven en metanol y el metanol debe ser el de mayor pureza entonces esto al ser una preparación una coloración en agua se hace una coloración mucho más económica sin embargo este colorante acuoso tiene un problema porque lava de alguna manera a los vasófilos a los gránulos de los vasófilos entonces en una coloración de guinza no vas a poder observar vasófilos y yo creo que este es uno de los principales problemas que tiene la coloración de guinza no poder observar esos vasófilos esos vasófilos se lava el contenido de los gránulos y no realmente no son coloreados pasan totalmente desapercibidos en ciertas patologías el número de vasófilos es importante porque tiene un valor pronóstico en ciertas patologías entonces tenemos una coloración que tiene una gama cromática reducida al tener una gama cromática reducida nos dificulta mucho la identificación de las células la clasificación de las células y tiene el otro problema en que los vasófilos no los vamos a poder contar no los vamos a poder observar entonces es una coloración económica pero es una coloración que tiene varias limitaciones y esto hay que tenerlo presente otra de las coloraciones importantes es la coloración de Ray Ray por otro lado es un patólogo norteamericano y él desarrolló una nueva coloración originalmente durante muchos tiempos ha sido así los principales proveedores de colorantes son alemanes pero bueno cuando ocurre la primera guerra mundial hay problemas con la salida de los colorantes entonces bueno se produce un desarrollo de coloraciones en otras latitudes y todo esto también estaba sobre todo impulsado por tratar de colorear bien al que sería el plasmodium el agente causal de la malaria ahora bien entonces en esta coloración de Ray esto si es una verdadera coloración de Romanonsky donde vemos una gran gama cromática muy amplia aquí entonces están estos óxidos del azul de metileno sobre todo está presente el azul B y está presente la erosina I que son los principales componentes que forman ese complejo que da ese color morado que forman ese complejo de Romanonsky aquí vemos un frotis este es un frotis que le tomé yo la fotografía y se aprecia muy bien entonces lo que sería el neutrófilo se aprecia muy bien los gránulos neutrófilos se aprecia bien por ejemplo los nucleolos que pueden tener normalmente un linfocito y hasta estos gránulos azurófilos que también tienen en algunas ocasiones los linfocitos normales la gama cromática es mayor y es mucho más bonita es mucho más rica y es mucho más fácil identificar a las células generalmente cuando agarramos cualquier libro de morfología hemática o cualquier sitio generalmente nosotros estamos viendo este tipo de coloraciones realmente no encontré una una fotografía con coloración de Gimsa en la universidad nosotros no usamos la coloración de Gimsa se les enseña por no ser una coloración básica y para aprender a hacer coloraciones pero la coloración de Ray da una mejor gama cromática o sea esto no tiene comparación con lo que habíamos visto en la coloración anterior uno de los problemas que la gente le adjudica a la coloración de Ray es su precio que es mucho más elevado y ciertamente es más elevado porque el colorante necesita estar en metanol y el metanol es muchísimo más caro que el agua entonces es un colorante que si bien tiene un precio ligeramente inferior sin embargo cuando yo hice la preparación de esta de este invivo ingresé a las páginas de casas comerciales y vi los precios de los colorantes y realmente no me parecieron muy distintos unos de los otros por lo menos los polvos como tal de los colorantes para prepararlos en los laboratorios no de los colorantes como tal preparados en este caso entonces la coloración de Ray si tenemos la gama cromática completa y bueno aquí vemos visualmente que las células se ven muchísimo mejor y así es como lo vamos a encontrar en la mayoría de los libros entonces tenemos en las coloraciones de Romanowski tenemos la coloración de Ginza aquí conseguí una cuenta en Instagram conseguí una foto de una coloración de Ginza y aquí conseguí una foto bueno una foto de las que yo tengo de coloración de Ray vemos las diferencias más o menos así es como generalmente observamos esto es un color todo hacia más azul aquí hay una mayor diferenciación entre es mucho más fácil ver las morfologías y aquí está lo que yo les decía en Ginza no vamos a observar esos vasófilos incluso esta célula pudiera ser un vasófilo mientras que la coloración de Ray si vamos a observar esos vasófilos y son unas células muy fáciles de ver muy fáciles de identificar de reconocer y de identificar y esto es básicamente debido a que el Ginza entonces está en diluido o preparado en agua mientras que el Ray están preparados en una solución en metanol sin embargo por ejemplo alguna vez me mostraron una coloración de Ginza muy bonita una coloración de Ginza muy bonita similar a lo que sería una coloración de Ray y esos son realmente Ginza modificados entonces ojo tú puedes estar trabajando con Ginza en el laboratorio pero un Ginza modificado y este Ginza modificado se caracteriza porque contiene esos azules y contiene la docina en una mayor proporción hay diferentes preparaciones cada casa comercial tiene diferentes te pueden ofrecer diferentes Ginza modificados no hay un único Ginza modificado eso es otra de las cosas interesantes hay muchísimas variedades de Ginza modificado hay Ginza con eosinaí o con unas mezclas de eosina pero hay muchas formas de verlo sin embargo yo si he logrado ver coloraciones de Ginza modificado se ve muy bonita si se logran identificar mejor las estructuras otra de las coloraciones de Ginza también clásica es la coloración de Mygrugwald esto es una coloración en la cual se dice o bueno en la casa comercial nos dice que no está oxidado ese azul de metileno y que contiene ozinaí realmente en el frotis es muy parecido a una coloración de Ray realmente todas las otras coloraciones que no son de Ginza su color en el frotis es muy similar entre lo que sería el Ray entre lo que sería Mygrugwald entre lo que sería la coloración de Leishman son todas bastante parecidas en el frotis esta es otra de las coloraciones que es la coloración de Leishman yo la coloración de Leishman sinceramente nunca la he hecho nunca he tenido un frotis con coloración de Leishman sin embargo es una coloración muy popular en ciertos países por lo que he visto en Brasil es una coloración muy popular y en India es una coloración muy popular este es un médico escocés es un patólogo escocés bueno ya el nombre el apellido les debe decir algo Leishman es de Leishmania él se dedicaba también a la parasitología y desarrolla también una una propia coloración una variación entonces de lo que sería esa coloración de Romanonqui vemos aquí sacado del mismo fabricante una foto de la coloración de Leishman al final de cuentas son todas muy parecidas aquí está la eosina y ya está el azul de metileno oxidado lo que encontré es que es una coloración que se prepara y en el momento y se degrada muy rápido en el tiempo una vez que es preparada bueno esto le ocurre a la mayor parte de las coloraciones pero al parecer es muy bien apreciada en muchos países y es otra de las alternativas sin embargo yo en particular nunca he trabajado con esta coloración pero bueno en vez de trabajar con una sola coloración podemos hacer algo mucho mejor podemos combinar las coloraciones y entonces sacar el mayor provecho de dos coloraciones y aquí lo que se hace es mezclar dos colorantes aquí está el My Group Walguinsa que es una coloración muy popular esta es una coloración de My Group Walguinsa aquí esto lo saqué de una presentación si he tenido acceso a frotis de My Group Walguinsa son frotis muy bonitos yo los veo un poquito más azulados que la coloración de Ray en este caso en particular la coloración de My Group Walguinsa es bastante popular en Europa en el Reino Unido es la coloración que más se usa y por lo que tengo entendido en Europa se usa mucho esta coloración de My Group Walguinsa también hay variaciones y está el Leishman Guinsa hacia Brasil en la India también se utiliza mucho esta otra combinación se aprovechan las propiedades y existe otra combinación que es la de Ray Guinsa una coloración muy buena muy interesante la idea aquí de combinar es que el Guinsa va a acentuar los colores azules y va a permitir una mejor coloración de los núcleos va a permitir una mejor caracterización de los nucleolos y para eso básicamente se usa el Guinsa el Guinsa va a reafirmar entonces un poco esos colores azules en la coloración y va a permitir una mejor identificación de las células de hecho se dice que la coloración perfecta es la coloración de Ray Guinsa así lo reconocen muchos autores realmente donde tú vayas cada quien dice que su coloración es la mejor pero creo que la mayoría de los autores concluyen que la coloración de Ray Guinsa es la mejor y esto es una coloración de Ray Guinsa y bueno aquí los colores son espectaculares o sea no hay no hay no hay comparación aquí tenemos un linfocito esto es un artículo de este mes salido hace poco creo que es de julio sobre un paciente con COVID este es un paciente sano aquí vemos un linfocito normal y aquí vemos entonces estos son linfocitos diferentes tipos de linfocitos atípicos que pueden ser observados en pacientes COVID positivos aquí tenemos entonces lo que llamamos son linfocitos reactivos muchas veces los clasifican como linfocitos reactivos sin embargo si uno esto sería un linfocito reactivo esto sería un linfocito reactivo esto ya si sería un linfocito atípico sin embargo si uno es un poquito más fino en esa morfología sobre todo de la escuela inglesa hacia la escuela más hacia la escuela europea esto se clasifica más bien como un linfocito reactivo como tal y esto se clasificaría como una célula mononuclear atípica y esto que tenemos acá esto es lo que sería un mod cell que esto es una célula plasmática y lo que hay en su interior son vacuolas que en su interior llevarían entonces esos anticuerpos y estos son células que se pueden observar en pacientes COVID-19 positivo por cierto antes que se me olvide estoy preparando un curso de COVID-19 al día donde justamente una de las mayores alteraciones que se observa es en la hematología de hecho el in vivo anterior fue sobre que a partir del del machine learning se puede obtener un diagnóstico de COVID-19 les recomiendo ese in vivo anterior les voy a dejar por acá la tarjeta en la descripción les dejo el enlace hacia esa charla y el curso de COVID-19 que estoy preparando y que bueno pronto estará pronto estará disponible y tendremos seguramente este caso aquí pero aquí vemos entonces el poder de esta coloración y bueno yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que la coloración de Ray Ginza es una coloración muy poderosa muy bonita con una amplia gama cromática a mi me parece que la coloración de Ray Ginza si es un poquito más delicada por ejemplo nosotros ahí en la universidad o como me la enseñaron porque esto de las coloraciones también es mucho de como te la enseñan a mi como me la enseñaron es que nosotros coloreamos primero con Ray recuerden que en la coloración de Ray uno no fija la lámina sino que agrega directamente el colorante y como el colorante tiene metanol entonces fija la lámina lo que luego uno hace es agregar el buffer que activaría entonces esa coloración el buffer de Ray y ahí se produce la coloración propiamente dicha en este caso en vez de agregar el buffer de Ray a mi me la enseñaron agregando entonces una coloración de Ginza que ha preparado en su buffer y entonces en este caso en vez de usar buffer de Ray se utiliza entonces la coloración de Ginza y así hacemos un Ray Ginza sin embargo he visto o la literatura describe otro tipo de coloración de Ray Ginza donde los dos colorantes se preparan juntos o sea son se obtienen los dos colorantes puros en seco se pesan se preparan en metanol y se obtiene entonces un único colorante que tiene ya el Ray Ginza y se le agrega un buffer para producir su activación ese sistema si yo nunca lo he hecho yo siempre lo he trabajado por el lado de coloración de Ray primero y luego le agregamos una coloración de Ginza es bonito queda muy bonito a mi me parece que tiende a precipitar un poquito más hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza las coloraciones aquí tenemos un resumen de lo que serían entonces las coloraciones tenemos por un lado la coloración de Ginza muy popular y se ha corroborado en la encuesta que hemos hecho aquí es una coloración acuosa y tiene problemas por ser una coloración acuosa y del otro lado se ubican todas las otras coloraciones de Romanowski que si producen ese efecto Romanowski como tal tenemos a la coloración de Ray tenemos a la coloración de Maybrugwald y tenemos a la coloración de Leishman existen otras coloraciones pero aquí lo interesante es que estas coloraciones se pueden unir con la coloración de Ginza y sacar un mayor provecho aquí yo quisiera destacar que en estas coloraciones todas funcionan básicamente igual uno simplemente tiene la lámina le agrega el colorante el colorante como está en metanol fija la lámina y después uno le agrega entonces el buffer que activaría esa coloración y se realiza la coloración propiamente dicha existen otras coloraciones la de Jenner y la de Phil la de Phil no se recomienda para nada en hematología si se utiliza en parasitología la de Jenner nunca la he hecho lo que he leído es que de todas las coloraciones de Romanowski es la que la que produce la que da la peorcita vamos a decirlo así más fácil con estas tres los resultados son satisfactorios son muy buenos y por supuesto la combinación potencia estos colorantes y dan una una alta gama gama cromática sin embargo por ejemplo también deben saber que existe una coloración de Romanowski de referencia el comité internacional de estandarización de hematología tiene un método de referencia para colorar en la cual para colorizar las coloraciones en la cual se basa en el Azur B y en la Sina Y entonces se produce lo que sería un colorante de referencia con una coloración de referencia yo nunca lo he hecho nunca he tenido acceso a ella esto obviamente hay que prepararlo porque no te la venden así esto es para preparar en el laboratorio sé que algunos laboratorios la utilizan como un mecanismo de control para entonces vigilar sus coloraciones otra de las cosas interesantes y antes de culminar con las coloraciones es que hay mucha variación antes como habíamos dicho al principio hay mucha variación en los colorantes en lo que nos ofrecen las casas comerciales hay mucha variación de lote a lote en esos colorantes entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que uno adquiere una coloración y prepara un lote de colorantes o compra un lote de colorantes uno debe corroborar que esa coloración esté funcionando bien y tiene los colores que a uno le gusta porque en definitiva al final es una cuestión de gusto y es una cuestión de que tú sepas identificar las células y sepas y debas reportar las células que tiene ese frotis que son importantes entonces para el diagnóstico para el pronóstico o para el seguimiento de algún trastorno que tenga ese paciente entonces en las coloraciones es una cuestión de gusto y es una cuestión que hay variaciones que hay que tener en cuenta que hay que controlar muy bien y que hay que homogenizar para tener resultados consistentes como conclusiones entonces podemos tener que hay que conocer las ventajas y limitaciones de cada una de las coloraciones y esto es sobre todo con la coloración de guinza yo en lo particular te recomendaría evitar el uso de la coloración de guinza en favor de una de las coloraciones de una alta gama cromática puede ser la de Ray la de Mayrugwald puede ser la de Leishman cualquiera de esas o las puedes combinar con la de guinza porque ahí se dificulta mucho la observación de ciertas morfologías y recuerda que realmente en el laboratorio hoy en día gracias al nivel de automatización que tenemos nosotros no le vamos a hacer frotis a todas las láminas a todas las muestras que llegan al laboratorio solo le vamos a hacer frotis a aquellas muestras que el equipo nos ha señalado con alarma o que nosotros hemos visto que tiene alguna alteración entonces el número de frotis que vamos a utilizar en el laboratorio es un número bajo en comparación a como trabajamos de manera manual y mientras más automatizado estés en el laboratorio menos frotis vas a hacer en el laboratorio entonces esos pocos frotis debes usar un colorante de calidad ¿para qué? para poder observar esas morfologías alteradas porque no vas a ir a hacer un frotis para ver el linfocito neutrófilo vas a ir a un frotis para observar blastos metamielos vas a observar inclusiones y estas coloraciones de Romanoski te ofrecen entonces esa alta gama cromática que te permite identificar de manera muy muy sencilla o muy fácil o te facilita la identificación de esas células y finalmente podemos concluir que debes emplear la coloración que te sea más cómoda pero vuelvo y te repito yo te recomiendo evitar la coloración de Gimsa en la cátedra trabajamos con la coloración de Ray es una coloración que da resultados satisfactorios y como decía el propio Ray es una coloración que no falla y que te da unos resultados consistentes con los con los con los parámetros prometidos incluso en manos de los de los más novatos así así decía Ray y yo creo que así es la coloración de Ray es una coloración fácil de realizar las otras también y puedes hacer Ray Gimsa mejor todavía una mayor cantidad una mayor cantidad de colores que facilitan entonces la identificación y el reconocimiento de esas células bueno te recuerdo que tenemos entonces una serie que son los principios que rigen la hematología automatizada que está activa en el canal y que poco a poco estamos alimentando y te recuerdo que entonces te suscribas a nuestras redes sociales a este canal de YouTube y si te gustan alguna de las otras redes sociales también puedes seguirnos por allá donde compartimos distintos tipos de contenido vamos ahora entonces con las preguntas me gustó mucho su explicación es importante volver a retomar estos temas con el fin de lograr realizar un correcto reporte de hematología si eso es verdad bueno esa es la idea de estos estos in vivo este es el cuarto que que realizo vienen más el próximo in vivo entonces será para el viernes el jueves 26 de agosto si mal no recuerdo tengo aquí agendado si quieren algún tema en particular siéntanse libre de expresarlo me puedes escribir un correo o me puedes mandar un mensaje por alguna de las redes sociales creo que el próximo bueno ahí hay varios candidatos de de tema para la próxima para el próximo in vivo bueno creo que no hay más preguntas ha sido un un mensaje dando una buena valoración a la actividad lo cual me parece muy bien muchas gracias y bueno seguimos en contacto por las diferentes redes sociales por ahí nos mantenemos en contacto pueden hacer preguntas si aún si después se acuerdan porque eso siempre pasa que uno cuando termina la actividad dice ay me falta preguntar tal cosa bueno la pueden hacer en la caja de los comentarios que va a tener este video porque este video queda entonces en el canal de bioanálisis al día bueno entonces concluimos nuestro cuarto en vivo perspectivas de las coloraciones romanoski para el frotisanguíneo los espero entonces para el jueves 26 de agosto con una nueva actividad estamos en contacto saludos hasta luego nos vemos protocolo otro Gracias por ver el video.